¡Suscríbete al canal! Y bienvenidos al Club de Revolución de Artes Marciales Mixtas. Yo soy Mireya Grisales y les traigo las mejores peleas, ocho de ellas, una por el primer título del Estado de la Florida. Todo esto sucederá aquí en el Teatro Guzmán de la Ciudad de Miami. Así que no se muevan porque comenzamos con mucha acción. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!